Continuemos con más opinión. Ahora el turno es para una película que centra su historia en el conflicto que produce el divorcio en los hijos. La cinta también muestra personajes altruistas con conciencia ecológica y exalta el valor de la amistad. Así vieron los teleparticipantes de Cinemagazine, La Última Canción. Bueno, la película, porque nos deja una enseñanza bonita. Debemos aprender de los errores y aprender a querer día a día a nuestros padres. Bien, la película estaba buena, La Banda Sonora. Sigo muy buena, buena, muy buena. Muy bonita y del final muy triste. Buena, muy divertida. Excelente, muy buena. Muestra que la familia no es solamente un papá y una mamá, sino que la familia lo hace el amor que hay entre estas personas que conforman. Buena historia, La Banda Sonora sobre todo. Una historia muy comodora y tierna, gracias por la invitación. Chévere, muchas gracias, muy bonita. Bonita, excelente, paisaje, hermosa la película. Mueve sentimientos. Excelente. Bella historia de amor entre dos personas y familia, muy excelente para eso. Bonita, tiene partes divertidas. No me he leído el libro, pero me queda la intención de hacerlo. Buen drama y pues la actuación del niño, excelente. Todas las películas basadas en historias reales son fantásticas. Maravillosa la película. Estuvo genial. Me sentí identificada con el papel de la protagonista. Siento que hay muchas cosas que debería de cambiar y me di cuenta por medio de esto. Muy buenas, muy buenas actuaciones. Gracias. Nos lleva a reflexionar. Hay que creer a nuestros seres queridos. Nos movió muchos sentimientos. Muy bonita, muy buena. Bien, bien bacana. El inicio me pareció algo frágil, pero después se puso interesante. Muy linda, gracias. Muy linda la película, muchas gracias a ustedes. Sencillamente buenísima. La historia muy emotiva, muy buena. Excelente, muy buena la trama. Hermosa, tierna, ecológica, preciosa. Me pareció muy bonita, muy tierna y como refuerza los valores familiares. Muy linda. Hay sentimientos encontrados y también el perdón y todas esas cosas que nos hacen sentir. Y son películas que deberíamos de ver. Es lo que se vive en la vida cotidiana. Excelente, muy sentimental. Estuvo muy bonita la película. Me gustó mucho la banda sonora y que la vengan a ver. Es muy chévere. Excelente, llena de sentimientos, muy linda. Muy bonita, muy bonita. Definitivamente crecer duele. Bien, linda. Muy linda, sale uno relajado. Hay que traer el pañuelo. Me gustó muchísimo, lloré un resto. Súper bueno. Hermosa. La última canción. Una película con todos los elementos románticos que caracterizan la obra de Nicholas Sparks. En tal sentido, se trata de un vehículo ideal para preparar la transición de Miley Cyrus, de su personaje adolescente de Hannah Montana, a interpretaciones más adultas. En esta realización, el escritor siempre tuvo en mente para el personaje a Cyrus. Amores apasionados, enfermedades mortales, secretos ocultos, padres que no comprenden a sus hijos, hijos que no entienden a sus padres y otros tópicos que el espectador ha podido ver en historias urdidas por Sparks, están presentes en esta trama. Todo con una mirada positiva, basada en la idea de que nadie es perfecto y que hay que esforzarse en la comunicación para mejorar y perdonar. Sobre las interpretaciones, poco hay para mencionar. Es muy efectivo el niño Bobby Coleman, que con pasmosa facilidad pasa de la simpatía a las lágrimas que exigen los pasajes tristes. Greg Kinnear, por su parte, no tiene que esforzarse demasiado para resultar convincente como padre. Cyrus hace lo que puede como actriz para no quedar encasillada como una típica adolescente. Finalmente, el modelo australiano Liam Hemsworth está allí solo para convertirse en un nuevo ídolo de las jovencitas. La debutante directora Julianne Robinson pudo sacar adelante un producto entretenido, comercial y no exento de calidad. Su mayor acierto es poder transmitir al espectador la esencia del libro que presenta el amor inmenso e incondicional que los padres sienten por los hijos y como estos a veces no lo perciben o lo asumen como insuficiente.